El día de hoy te voy a mostrar cómo diseñé, imprimí y programé este brazo robótico desde cero. Necesitaba algo de inspiración, así que me basé en los robots industriales tipo KUKA. Así que sin pensarlo dos veces, abrí SOLIDWORKS y empecé diseñando la base, así como también escogiendo un color naranja de referencia. Esta base la diseñé con el espacio necesario para poder colocar un servomotor grande para que el brazo pueda girar sobre su propio eje más adelante. El diseño fue pensado para que sea robusto por la parte baja, conteniendo dos servomotores grandes y ligero por la parte de arriba utilizando dos micro servos, esto nos dará mayor estabilidad y mejor precisión en los movimientos. Además evitará que vibre o tambalee como la mayoría de brazos que he visto. Todo el rato estuve buscando una buena relación entre un buen diseño y un correcto funcionamiento, sin descuidar las proporciones. Debo confesar que sin lugar a dudas este es uno de los proyectos que más cariño le tengo. En total me llevé un par de semanas diseñándolo por ratos. Una vez terminado el diseño escogí este filamento color naranja fluorescente, el cual me gustó muchísimo para este proyecto. Por cierto, si quieres hacer el tuyo estaré enseñando al final del vídeo cómo conectarlo, calibrarlo y programarlo paso a paso. Además de dejarte el link de descarga en la descripción de este vídeo. Si eres ingeniero, arquitecto, diseñador, estudiante o simplemente llegaste acá por curioso y te gusta ver este tipo de contenido tanto como a mí mostrárselos, no olvides suscribirte ya que esta es la plataforma donde verán de primera mano mi contenido nuevo. Así que ya saben, si tardo en subir un vídeo es porque algo grande se está cocinando. Bien, pues ha llegado el momento de armar nuestro brazo robot y para eso vamos a reutilizar motores de proyectos pasados. Utilizaremos tornillería de 2 y 3 milímetros de diámetro de diferentes tamaños, además de utilizar también los tornillos que vienen incluidos en los servos para las crucetas. Comenzaré ensamblando la base naranja junto con la base negra, donde irá montado nuestro primer servo grande. Alrededor coloqué varios barrenos, pero con 3 tornillos es suficiente para sujetarse. Ahora pasaré el cable del servo a través de este orificio para atornillarlo a la base. Hice este pequeño adaptador debido a que ya tenía diseñada la parte de arriba y quería modificarla a lo menos posible, además de que me ayudó en no batallar tanto al ensamblar el servo con la base giratoria. Como verán, primero se ensambla el servo para apretarlo y después la base naranja. Es hora de montar el segundo servo grande, con 2 tornillos en las esquinas opuestas basta. Colocamos la cruceta que va al brazo principal para después sujetar con los tornillos que trae el servo. Y ensamblamos ambas partes apretando este tornillo. Para ensamblar el micro servo hice 2 cortes en la pieza que viene incluida y nuevamente sujetamos con la tornillería que tiene. Por más simple que parezca, esta pieza naranjita es la pieza más importante para la cinemática de este robot, ya que esta tiene las medidas necesarias para que la garra baje paralela al piso. Además de esto tuve que adaptarla al diseño sin necesidad de usar rodamientos, como les decía a un principio buscando una buena estética y funcionalidad. Ahora la ensamblamos al brazo y probamos. Por último vamos a ensamblar el cuarto motor que moverá las pinzas mediante unos engranes. Para este piñón hice dos diseños, ya que noté que la cruceta cambia en algunos micro servos, aunque sean el mismo. Les recomiendo usar los de engranaje metálico. Y listo, así quedaría la garra de este brazo. Finalmente le ensamblo al cuerpo entero y corroboro que tenga libre movimiento. Me había faltado esta pieza, pero ahora sí a programarlo. Claro que este proyecto no hubiera sido posible sin hacer primero varias pruebas. Así que una vez listo y funcionando correctamente, vamos con el primer intento. Para este video lo estoy accionando manualmente con materiales muy sencillos, como pulsadores y algunas resistencias. Recuerda que si estás interesado en recrearlo, en unos momentos te enseñaré el código y las conexiones a realizar, así como su calibración. ¡Suscríbete al canal! Recuerda rápidamente cómo funciona el código para que no se haga muy largo este video. Incluimos la librería y creamos cuatro objetos con las características de servo. Y definimos tres variables para cada servomotor. Pulsador izquierdo, pulsador derecho y un contador al que llamaremos ángulo. Inicialmente fijaremos los pulsadores en uno, lo que quiere decir que nos está dando un alto. Así cuando los pulsemos le irá el pulso dándonos un bajo. Y así para cada uno de los cuatro servomotores. Ahora vamos al setup, donde asociaremos cada uno de los servos a nuestros pines digitales 2, 5, 8 y 11 de nuestro Arduino. Estableciendo ya estos valores como el mínimo y el máximo del ancho del pulso. Como siguiente paso usaremos Pin Mode para configurar como entradas cada pulsador que irá a nuestro Arduino conectados en los pines digitales 3, 4, 6, etc. Dentro del bucle lo primero que hará el código será leer cada segundo el valor que está entregando nuestro pulsador. En este caso alto, si no se presiona o bajo si presionamos. Mediante los pines digitales que ya establecimos como entradas. Seguido de esto usaremos la condicional IF y esta nos dice básicamente que si por el pulsador derecho entra un bajo. Es decir a la hora de presionar el botón este hará un incremento de uno en uno. Y dentro de esta condicional hay otra que dice que si el ángulo es mayor o igual a 90 grados, el ángulo sería igual a 90. Es decir no pasará los 90 grados o el valor que sea que quieras ponerle. Y usamos la misma lógica para el lado izquierdo, pero en este caso irá disminuyendo y no pasará de cero. De igual manera hacemos lo mismo para los demás pulsadores. Al final del bucle este mandará el ángulo leído y girará nuestro servomotor. Y le daremos un retraso de 20 milisegundos. Este último valor podemos modificarlo para hacer que los movimientos del brazo sean más rápidos o más lentos. Para conectarlo utilizaremos pulsadores, LEDs, resistencias, jumpers, un Arduino Nano 1, un protoboard y opcionalmente un regulador y un condensador. Comenzaré puenteando el proto y colocaré nuestro regulador de voltaje, el cual la alimentaremos más adelante con una fuente de 12 volts por la pata izquierda y la de en medio. Y entre positivo y tierra colocamos el condensador. Conectaremos pata de en medio a tierra y pata derecha a positivo que alimentará con 5 volts constantes nuestro circuito. O en su lugar y como mejor opción puedes alimentar todo el circuito con una fuente de 6 volts a 2 amperios. Luego de esto conectaremos dos pulsadores para cada servo de esta manera. No olvides conectar el LED con la pata más larga hacia el lado positivo. Como verás para este ejemplo solo estoy usando dos pulsadores, pero para hacer las conexiones de todos deberás hacerlo de la misma forma y así quedaría. Ahora montamos el Arduino a nuestro proto y lo conectamos a tierra y 5 volts. Una vez hecho esto conectaremos el primer servo y los pulsadores al Arduino para calibrar el brazo. Como ya vimos en el código conectaremos el primer servo al pin digital 2 y sus pulsadores al 3 y al 4 de esta manera. Y probamos que gire bien. Ahora lo único que iré haciendo será desplazar las conexiones del servo y de los pulsadores y conectamos el motor 2. Esto lo haremos con el código ya cargado. Reseteamos el Arduino para que el servo gire a la posición 0. Vamos el brazo 1 en esta posición, colineal y con la misma inclinación que tiene nuestro tanque, a modo de que cuando suba a tope quede vertical. Rango puedes ampliarlo un poco más para ambos lados desde el código sin problema. Y sigo con los siguientes dos motores haciendo los mismos pasos anteriores. La finalidad de esto es hacer que nuestro servo gire a la posición 0 para ahí ensamblar nuestras piezas usando esa posición 0 como tope de movimiento, según sea el caso y que las piezas no colisionen entre sí. Y sigo con los siguientes dos motores. Y sigo con los siguientes dos motores. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.